Vamos a pasar una velada maravillosa esta noche, amigos de San Sebastián Tutla, Oaxaca, hasta las 5 de la mañana, nos van a aguantar, mañana trabajan, ok, en la voz de Juan Casados, grandes éxitos, las parejas de novios que estén enojados, peleados, no se enojen, que mejor de que mi amor, abrázame y perdóname, y al rato lo hacemos chiquitita, dice... ¡Sai! ¡Abrazame, San Sebastián Tutla! ¡Nos de la Sierra, Juárez, Oaxaca, México! ¡Eso es! ¡Apuesta! ¡Abrazame, abrázame, abrázame! ¡Abrazame, abrázame, 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 que todo pasó! ¡Perdóname, abriózame por Dios! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, no alcanzo a perder! ¿Por qué te dije adiós? ¿Por qué olvidé tus besos, sin motivos, ni razón? Vuelvanos a empezar Y un que pasó, pasó Tus labios, mis labios En el amor Entre tú y yo Abrázame Y tú las quiero tanto Abrázame Y tú sabes cuándo te amo, dice Abrázame Abrázame Eso es, abrazame Acuérdate Desde la sierra, Juárez, Guadalajara, México Para el mundo Eso es Acuérdate Abrázame Perdóname Abrázame Abrázame Necesito de ti Abrázame Yo hoy empiezo a vivir Perdóname Necesito de ti Perdóname, perdóname Abrázame No me tengas mejor Abrázame Dice que todo pasó Perdóname Te pido por Dios Perdóname Perdóname No alcanzo a comprender ¿Por qué dirige a Dios? ¿Por qué olvidé De tus versos? Sin motivos Ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó Pasó Tus labios En mis labios Venga No alcanzo a comprender No alcanzo a comprender Abrazame ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ecuentra! Desde la Sierra Juárez, Oaxaca ¡Párenos todos y ser! ¡Écitos! Deja que las manos bajen tu vestido Y sabes dudar que te da por tardar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Vayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Te voy a quererte cada día más ¡Ay, ay, ay, ay! Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Y cada día más Eso es Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Y cada día más Desde Santiago que aquí Oaxaca, México Los saludos para nuestros amigos De Tanece, de Taneja, de Isabel Y diferentes partes de la Sierra Juárez Nos acompañan aquí en San Sebastián Saludos a todos ¡Vamos con los chicos! ¡Vamos con los chicos! ¡Vamos con los chicos! Felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Y cada día más Mejor olvidarte mi amor ¡Un éxito! ¡Lupo la cosa! 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 ¡Lupo la cosa!